Soy Jenny Bombo de las Ultrasonicas y les dejo un gran saludo y un abrazo a Orbita Rock. Amigos de Orbita Rock, seguimos en Rock al Parque 2022 y estamos con las Ultrasonicas desde México. ¿Cómo fue ese recibimiento en la plaza con tantas personas este día tan hermoso? Estuvo muy divertido, la verdad es que la gente estaba muy prendida, había dos remolinos de gente haciendo slam, nos recibieron con mucho cariño, con mucho entusiasmo y nosotras muy felices de estar aquí en Bogotá. ¿Cómo hacen tres mujeres para dar todo ese power en la tarima, para estar haciendo música, ensayando y llevando una vida normal también? ¿Cómo hacen ustedes para trabajar esa unión? Pues primero que nada es la amistad que tenemos, somos amigas hace más de 20 años y también la familia nos apoya mucho para poder ser rock and roleras, para poder dedicarnos al arte y bueno pues nos encanta y el rock and roll es lo que nos da la fuerza, la misma música nos inspira. Ese mensaje como de rebeldía, como de desorden, ¿cierto? Pero es un mensaje fuerte para toda la gente que nos escucha. ¿Qué es lo que ustedes quieren darle a conocer a toda la audiencia, al público? Sobre todo que la mujer es muy fuerte, podemos hacer todo lo que queramos en las artes, en la vida y también tenemos que tener más respeto por toda la sociedad, de que la mujer es poderosa en todas las facetas y somos multifacéticas y poderosas y también queremos que toda la gente sepa que la mujer puede tener libertad de hablar, expresar y hacer lo que quiera. Este rock al parque ha estado lleno especialmente en el 2022 por muchas bandas lideradas por mujeres. ¿Qué mensaje le quieres dejar a todas estas rockeras, metaleras, punketas para que continúen y no desfallezcan? Bueno, que sí, es su pasión la música, la sigan, sigan sus sueños, nunca se queden atrás y siempre ensayen, compren sus instrumentos, sigan adelante y bueno, es muy satisfactorio poder hacer música y rock and roll y adelante amigas, tenemos libertad y hagámoslo.